Música Tenemos un batido que viene en 5 diferentes sabores, delicioso, exquisito. Ese batido lo puede proveer de los 114 nutrientes que el organismo necesita para regenerar completamente sus células. Seguido le damos un té termogénico que le ayuda a quemar toda la grasa interna de su organismo y le ayuda a tener más energía. Y el aloe, que el aloe le va a ayudar a limpiar absolutamente todo el sistema gástrico. Es como hacerle un lavado por dentro. Música Puede venir cualquier persona, pueden venir ancianos, niños, adultos, adolescentes, mujeres embarazadas. Porque nuestros productos son productos naturales, absolutamente naturales y los puede consumir cualquier persona de cualquier edad. Música Y los horarios nuestros son de 7 de la mañana a 12 de mediodía. Usualmente lo que se ofrece es el desayuno. Pero igualmente si necesitan venir para un horario diferente, para su almuerzo o para su cena, también podemos atenderle con mucho gusto, claro. Música Música ¿Por qué lo recomiendo? Bueno, porque es excelente, porque yo misma tengo la experiencia. Música Porque Herbalife representa un mejor futuro. Y el tuyo puede comenzar hoy. Música 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 Música